17 de diciembre, hoy celebramos a San Lázaro, el amigo que Jesús resucitó. Lázaro es un nombre significativo en el idioma de Israel, quiere decir Dios es mi auxilio. El santo de hoy se ha hecho universalmente famoso porque tuvo la dicha de recibir uno de los milagros más impresionantes de Jesucristo, su resurrección después de llevar cuatro días enterrado. Lázaro era el jefe de un hogar donde Jesús se sentía verdaderamente amado. A la casa de Lázaro llegaba el Redentor como a su propia casa y esto era muy importante para Cristo porque él no tenía casa propia. Él no tenía ni siquiera una piedra para recostar su cabeza. En casa de Lázaro había tres personas que amaban a nuestro Señor como un padre amabilísimo, como el mejor amigo del mundo. La casa de Betania es amable para todos los cristianos del universo porque nos recuerda el sitio donde Jesús se encontraba descanso y cariño, después de las tensiones y oposiciones de su agitado apostolado. En la tumba de un gran benefactor escribieron esta frase, para los pies fatigados tuvo siempre listo un descanso en este hogar. Esto se puede decir de San Lázaro y de dos hermanas de él, Marta y María. La resurrección de Lázaro es una de las historias más interesantes que se han escrito. Es un famoso milagro que llena de admiración. Un día se enferma Lázaro y sus dos hermanas envían con urgencia un mensajero a un sitio lejano donde se encontraba Jesús. Solamente le lleva este mensaje, aquel a quien tú amas está enfermo. Bellísimo modo de decir con pocas palabras muchas cosas. Si lo amas, estamos seguros de que vendrás y si vienes, se librará de la muerte. Y sucedió que Jesús no llegó y el enfermo seguía grabándose cada día más y más. Las dos hermanas se asomaban a la orilla del camino y Jesús no aparecía. Sigue la enfermedad más grave cada día y los médicos dicen que la muerte ya va a llegar. Mandaron a los amigos a que se asomaran a las colinas cercanas y así pudieran ver si Jesús venía. Al fin el pobre Lázaro murió. Pasan dos y tres días y el amigo Jesús no llegaba. De Jerusalén vienen muchos amigos al entierro porque Lázaro y sus hermanas gozaban de gran estimación entre la gente. Pero en el entierro faltaba el mejor amigo de ellos, Jesús. Él, que es ese uno de los amigos que siempre están presentes cuando los demás necesitan su ayuda. ¿Por qué no habrá llegado en esta ocasión? Al fin de cuatro días llegó Jesús, pero ya es demasiado tarde. Las dos hermanas salen al encuentro llorando. Oh, Señor, si tú hubieras estado aquí, si hubieras oído cómo te llamaba Lázaro. Sólo una palabra tenía en sus labios. Jesús, no tenía otra palabra, Señor, en su boca. Te llamaba en su agonía. Deseaba tanto verte. Señor mío, si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto mi hermano. Jesús responde. Yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí no morirán para siempre. Y al verlas llorar, se estremeció y se conmovió. No, verdaderamente de él se puede repetir lo que decía el poeta. En cada pena que sufre el corazón, el varón de los dolores te sigue acompañando. Y Jesús se echó a llorar porque nuestro Redentor es perfectamente humano y ante la muerte de un ser querido, hasta el más fuerte de los hombres tiene que echarse a llorar. Dichoso tú, Lázaro, que fuiste tan amado de Jesús que con tu muerte lo hiciste llorar. Lázaro, yo te mando, sal fuera. Es una de las más poderosas frases que han salido de los labios de Jesús. Un muerto con cuatro días de enterrado, maloliente y en descomposición, que recobrara la vida y sale totalmente sano del sepulcro por una sola frase del Salvador. ¡Qué milagro! Con razón se alarmaron los fariseos y sumos sacerdotes diciendo, Si este hombre sigue haciendo milagros como este, todo el pueblo se irá con él. ¿Cómo no deben brillarse los ojos al ver lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo deberían llenarse de sonrisas nuestros labios al recordar lo grande y amable que es el gran amigo nuestro Señor Jesús? Sin tocar siquiera el cadáver, sin siquiera remedios, tan solo pronunciar sus labios, regresó a la vida. Hoy pidamos a San Lázaro la intercesión por aquellos hermanos que están padeciendo y muriendo a causa de esta pandemia. San Lázaro, intercede por nosotros.